¿Qué onda gente los saluda Stitch? Vandaloquendera como muchos saben, he estado en Youtube durante un año. Es por eso que dentro de poco solo ustedes tendrán el derecho de conocerme es decir que dentro de poco subiré un vídeo donde solo ustedes la Vandaloquendera lo podrá ver, ¿por qué solo ustedes? Bueno el motivo es que como ha estado la situación de que a muchos los han estado persiguiendo por hacer esto, es que todavía no podré darme a conocer al mundo. Para que me entiendan pronto conocerán a la persona detrás de este avatar. Si subiré el vídeo exclusivamente para la Vandaloquendera es por lo siguiente. Punto número 1. ¿Con qué seguridad yo saldría a la calle sin que ningún idiota me diga no eres tú el que subió el vídeo sobre la sociedad que gobierna hoy en día? ¿Eres tú el que subió un vídeo donde criticaste duramente a la televisión? Si por ahí me vieran estoy seguro que en ese momento me darían en la madre. Punto número 2. Como ha estado la situación de inseguridad en México, prefiero que solo me conozcan amigos de confianza en vez de pendejos que tal vez me buscan para hacerle daño a mí o a mi familia. Bueno amigos solo quería informarles eso, ojalá y ustedes también sigan el mismo camino que yo, pero les recomiendo primero dense a conocer a sus amigos de confianza después si quieren háganlo al mundo entero. Un saludo cordial y nos estamos viendo. Hasta pronto.